Bueno, otro cilindro Azbe HS6, esta es la llave, aquí lo tengo abierto, cuesta también muchísimo, es complicado, no tenía por qué estar tan difícil, pero por la llave o lo que sea, de primeras el boca llave también es muy 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 difícil, no cabe este tensor por ejemplo, ya empiezas con que hay que usar uno muy muy fino, para mi gusto demasiado cerca de la parte externa del cilindro, así que es posible que haya alguna interferencia, vamos a ver. Ahí ha entrado otro. Y ahí lo tenemos abierto, bueno, pues esta vez me ha costado menos abrirlo, en fin, cosas de los vídeos, como digo siempre. Pues nada, hasta el próximo vídeo y un saludo para todos.